Gracias por continuar con nosotros. Javier Cadavid es un comerciante del corregimiento de Puerto Venus en Nariño. Recibió la libertad después de estar 13 años en prisión. Él y su familia alegan que su caso es un falso positivo judicial y que él es inocente. Continuamos en Sonson TV Noticias. Gracias a los televidentes por estar pendientes de nuestra programación. En los últimos días Javier Cadavid y su familia se ha hecho famoso en diferentes medios de comunicación por la noticia de su liberación después de creo que cerca de 13 años de estar allí. Y pues nosotros en Sonson TV Noticias también le hemos hecho un seguimiento a su historia, la historia de su familia y pues afortunadamente está en el municipio de Sonson y hoy lo invitamos a nuestro noticiero, a él y a su hijo Santiago Cadavid para que nos acompañe y nos cuente un poco de esta historia de la cual simplemente era a través de lo que conocíamos de su familia y también de lo poco que se conocía a través de los medios de comunicación. Javier, bienvenido a La Libertad por supuesto y por estar aquí en Sonson TV Noticias, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y al canal también. Primero que todo muy agradecido con Dios porque nunca me faltó la fe, siempre puse la esperanza en él y fue mi apoyo fundamental en los momentos de crisis como la depresión, la ansiedad y la ansiedad. Agradecido también con la JEP que acogió mi caso y en estos momentos ellos me concedieron la libertad condicionada. Me toca seguir el proceso con ellos, atenta esta entidad y estar atento al llamado en todo momento que me soliciten, acudiré a esa jurisdicción para decir la verdad, la verdad que siempre he sostenido y que es la única, porque es que yo no tengo que inventar nada sino siempre decir la verdad, porque yo fui un preso que fui condenado siendo inocente y que ante todos los medios lo he catalogado como un falso positivo judicial por la falta de, como le dijera yo, como de experiencia del investigador en hacer más nada de procedimiento del mismo porque ni siquiera hicieron estudio del campo, no fueron al negocio mío que es de Seolabeno de Nariño en el municipio de Corregimiento de Puerto Beno de Nariño a hacer arqueos de cuentas, ni averiguar con la población qué tipo de persona era yo, ni con la policía, ni con el magisterio, ni nada. Entonces el estudio del campo fue nulo. Entonces esa es una de las falencias de este proceso. Muy extrañado digamos también por lo que la Corte Suprema en la revisión, ellos aceptan primero la revisión de mi caso, luego en un comunicado aceptan y toman como válida ocho pruebas nuevas y luego de esperar largo tiempo, entonces ellos deciden archivar el proceso. Pues me parece que fue muy extraño después de haber aceptado unas pruebas nuevas. Ya entonces fue donde acudí a la JED y el caso mío como es con ocasión al conflicto, entonces cumplía todos los requisitos para que hubiera aceptado dentro de la comisión de la JED. Y fue así que en agosto se presentó la solicitud y el 6 de enero de este año, entonces ya me consiguieron la libertad condicionada. Me notificaron el 6 de enero, eso fue como el regalo de Reyes. Y por el inconveniente de que hubo puente vestido, entonces apenas la salida fue el 11, a las 4 de la tarde. Fue muy emotivo el saludo que le di a toda mi familia y ellos a mí en el momento del encuentro porque es que llevaba 22 meses sin visita familiar por el problema de la pandemia. No fue sino lágrimas, de alegría. Uno a veces llora de dolor y otras veces de alegría como fue en este caso. Y entonces sí, muy contento y más agradecido con este medio pues por el seguimiento que han hecho mi caso. siempre he sabido agradecer a todos los medios porque son los que le abren a uno las puertas por donde es el camino a seguir en un trayecto tan oscuro como el que tuve con la justicia ordinaria o mejor dicho la especializada que era la que me tenía a mí. Ahora con esta jurisdicción aspiro y seguiré el proceso para demostrar mi inocencia, porque yo siempre he sostenido la verdad y siempre he sostenido de que lucharé por demostrarle al pueblo colombiano y al mundo entero que soy una persona inocente. Y entonces estoy dispuesto a acudir a toda la audiencia y a seguir el proceso. Javier, en esos 13 años que usted estuvo en prisión, como usted lo ha dicho, su caso fue hasta la Corte Suprema de Justicia, su familia lo llevó hasta allá. Digamos, usted en un momento perdió la esperanza de si definitivamente yo de acá ya no voy a salir. No, nunca perdimos la esperanza porque quien confía y cree en Dios nunca pierde la esperanza. Es que Dios le da a uno esa valentía. Siempre se cerraba una puerta pero inmediatamente se abría otra. Entonces, digamos, en este proceso como me había condenado en primera instancia a un juez de Manizales, luego acudí al tribunal de Manizales a una apelación, se demoraron un largo tiempo. Luego se presentó la casación ante la Corte Suprema de Justicia, otro largo tiempo. Luego, la revisión del proceso ante la misma Corte Suprema. Entonces, mire cómo fui quemando todas las etapas y eso es muy eterna a la justicia aquí, es muy lenta. Y entonces se va quemando el tiempo, se va quemando el tiempo. Yo no podía hacer la obligación ante la JED porque estaba en la instancia de revisión ante la Corte. Por ley no se debe estar en dos fuentes al mismo tiempo. Ya cuando la Corte decide archivar el proceso es que buscamos las conexiones por intermedio de la JED y se hace la obligación y ahí es donde me dan la libertad condicionada. Bueno Javier, ahora hablemos un poco con Santiago que es como la representación de su familia quien estuvo durante esos 13 años insistiendo. Conocemos muchas historias de su esposa Mariela, de la mamá de Santiago que hizo hasta lo imposible por tratar de sacarlo de allí. Conocemos muchas historias en los medios de comunicación. Santiago, ¿cómo es no tener al papá 13 años? Usted que es el menor de los cuatro y digamos que fueron quienes siempre estuvieron al frente. Ustedes, los cuatro hijos y su esposa Mariela estuvieron ahí siempre insistiendo en la inocencia de Javier y quienes creo yo que son hoy quienes lo sacaron de allá. Pues primero, de pequeño uno no entendía mucho porque tengo 28 años, eso fue hace 12 años. Entonces la verdad yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba. Lo que desde primera instancia sí me quedó muy claro es que tengo la mejor mamá del mundo porque fue gracias a ella que no dejó que mi viejo hermoso de quedar allá. Porque pues mis hermanos, veterinario, el otro comerciante, incluso ella es profesora, no tenía absolutamente nada de conocimiento de abogado. Y vaya y pregúntele, tal ley, si tiene que ver con el caso de papá, mamá ya se las sabe todas. Andaba con dos bolsos de roachines, copias para yo no sé quién, que copias para yo no sé quién. Yo dije, pero si será. No, que esté sí, que esté sí. Básicamente mamá hizo la labor de mamá y papá durante todo este tiempo. Por eso, aparte de la JEP, aparte de los medios de comunicación, aparte de absolutamente todo, las verdaderas gracias se las lleva mi mamá, como dijo papá. Cerraban una puerta, pero se abría otra. Mamá era la que iba y tocaba esa puerta. Pues nosotros, vamos pa' Manizales, vamos, yo manejo. Hay que ir a Medellín tres veces a la semana a esperar a que el juez nos reciba esa carta. Vamos, que yo no sé qué. Pero era ella la que se movía, estaba aquí, estaba allá. Y también por eso nos mostraba también lo fuerte que puede ser una mamá con una convicción. Obviamente, el ejemplo de un padre, pues siempre va a ser falta. Deteniéndolo a él, pues no hubiese cometido varios errores de la vida, no hubiese quebrado en ciertas cosas que quise emprender. Pero siempre se tuvo ahí, no la figura física, pero sí espiritual, porque las llamadas diarias no faltaban. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo va a la universidad? Vea, que no le hace falta el inglés, que estudie esto, que estudie lo otro. Pero del apoyo y todo eso, se siente siempre que mamá es una supermamá. Javier, hablemos también un poco de las primeras palabras que ustedes dijeron como familia cuando salieron de la cárcel y es del perdón. Alias Karina, alias Roja, incluso otros guerrilleros, en muchas ocasiones dijeron Javier no tiene nada que ver allá, incluso cuando les preguntaban decían pero es que Javier todavía está allá, él no tiene por qué estar allá. Creo que las pruebas son muchas y de pronto a veces innegables, pero digamos que esa es la justicia que tenemos. Hablemos de ese perdón que ustedes lo dijeron cuando salieron de la cárcel como familia, me imagino que para las FARC, pero también para, de cierta manera, decirlo de la justicia. Ustedes, ¿cómo después de 13 años de no tener al papá, de usted estar en la cárcel ahí, digamos que de cierta manera, por lo que ha dicho hasta ahora la justicia injustamente y lograr decir lo primero que decimos es perdón? ¿Cómo logran hacer esa parte de ese perdón? Lo que pasa es que uno, la vida de la muchos golpea a uno y cuando uno aprende de la palabra de Dios y está cerca de Dios, hay una, como una fuerza que lo inspira a uno a eso y es que hay que sopesar dos cosas, el odio o el perdón y yo creo que pesa más el odio y tenemos que andar livianitos entonces perdonar queda uno más livianito y mire que a la larga ellos son los que han sacado la cara por mí son las declaraciones que me están haciendo libre en este momento porque ellos sí conocen la verdad esa verdad que, dicha desde muchos años antes la justicia que me tenía, la especializada no quiso escuchar porque es que las declaraciones de alias Carina, de alias Rojas que personalmente llorando me pidió perdón en la cárcel de Itagüí porque él una vez lo trajeron a audiencias ante justicia y paz sobre este caso y le tomaron la declaración bajo la grada de juramento y él cuando retornó a la cárcel de Itagüí me solicitó, me pidió perdón llorando Carina también ha pedido perdón muchos de los que habían en justicia y paz en la cárcel de Itagüí me han pedido perdón porque han declarado muchos, muchos no ha habido ningún excombatiente que me acuse como tampoco me acusan ninguna de las víctimas que eran de Aguadas y Paco Racaldas antes me defendían es que lo más raro de este proceso es que a mí nadie me acusó de un delito el único que me acusó fue la fiscalía porque las víctimas acusaban directamente al Frente 47 y al jefe de finanzas que en ese entonces era Rojas porque me di cuenta durante el expediente y entonces es muy grave que en ese proceso sabiendo que nadie me acusaba a mí que acusaban era Rojas a un alias Santander al Frente 47 en ese momento estaba Alias Rojas detenido en la cárcel de Valle de Upar y no lo trajeron a juicio no lo trajeron a colación para que las víctimas lo hubieran reconocido lo hubieran reclamado lo hubieran recondenado pero no a él no levantaron cargos la justicia vio que era más fácil imputarme cargos a mí tal vez porque no represento peligro para ellos no sé qué directriz manejarán y con todo este proceso me llevo una desilusión muy grande una tristeza inmensa en esta patria fue la que nos tocó vivir y nos tocó convivir con esta mala justicia que tenemos y la excepción es esa de tener una justicia que ciega ciega yo creo que en el momento en que la justicia reconozca sus propios errores de que se equivocan en muchos procesos con muchas personas ese día habrá realmente justicia yo en este momento en esa justicia yo no he podido creer usted le pregunta a mi señora a mis hijos no son casas de creer porque aún teniendo la verdad en las manos con infinidad de pruebas no quieren aceptar de que soy inocente no sé qué repercusiones tendrán para ellos para los funcionarios que me imputaron los cargos no sé no sé realmente no y esa es la excepción más grande que yo me llevo Bueno Javier se nos está acabando el tiempo y hablemos un poco de qué viene para usted en la JEP que es definitivamente la entidad que le ha dado la libertad y pues creyó en las pruebas que están ahí sobre la mesa Pues yo hice unos compromisos con ellos de aportar la verdad ellos citarán en el día y la hora para esas audiencias porque ante esta jurisdicción hay que ir siempre con la verdad pero es la verdad misma que yo le dije a la justicia ordinaria a la justicia especializada que no quiso escuchar no quiso entender yo siempre iré con la misma verdad porque yo soy totalmente inocente y la verdad solo una y la verdad no hará libres la verdad no es sino una agradecerle inminitamente por este medio también a mi a toda mi familia a mi esposa que no desfalló ni un segundo ni un segundo en buscar pruebas para demostrar mi inocencia ella se quemó las pestañas no dormía mis hijos sufrieron la ausencia de su padre a ellos les debo infinitas gracias y no sé cómo recompensar todo este tiempo perdido no sé cómo es que tiempo no lo vuelve nadie yo le pido a Dios que me dé fortaleza para que me dé unos añitos más de vida como para recuperar el tiempo que no estuve con ellos que me alarga unos añitos a ver como para recuperar de esa forma y entonces sí demostrar ante la gente que soy realmente inocente aportando las pruebas que son suficientes y contundentes